y bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo d geminis vamos a ver geminiana vamos a ver geminiano que es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual estas cartas se conectan con usted amiga y amigo del signo de geminis si usted tiene alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad alguna inseguridad algún problema o algún conflicto mire en lo que tenga la oportunidad por favor comuníquese conmigo para una consulta personalizada más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno para mis consultas personalizadas poder bendito poder divino poder de dios limpia la mente el cuerpo el espíritu el alma de esta cristiana y de este cristiano de dios aparta del camino de esta geminiano y de este geminiano la brujería la hechicería el maleficio el artificio el encantamiento maligno la oscuridad la rabia la tristeza la ansiedad la depresión y la inseguridad poder de dios que te acompañe hoy mañana y siempre y que dios siempre te bendiga donde quiera que ande donde quiera que estés comenzamos con la primera carta amiga y amigo del signo de la primera carta la carta de la sota de espada la carta de la sota de espada la sota de espada dice amiga y amigo del signo de gm y debe tener precaución debe tener cuidado porque en este momento puede estar atravesando una discusión un problema o un enfrentamiento con una hija con una sobrina o con una persona joven la carta de la sota de espada es una carta que para comenzar es una carta un poco fuerte porque la sota de espada es una carta de mala crianza es una parte de una carta de soberbia es una carta de molestia entonces es posible que en este momento usted amiga y amigo del signo de gemini esté teniendo problemas con una hija con un hijo por su carácter por su personalidad por la forma hacer las cosas la sota de espada también ten cuidado si alguna persona joven intenta hacerte algún tipo de escándalo o crear algún tipo de problema o algún tipo de conflicto en tu hogar o en tu trabajo la sota de espada el 3 de espada mira sota de espada 3 de espada cuando tengo la carta de la sota de espada y tengo el 3 de espada usted amiga y amigo del signo de gemini puede ser objeto de celos puede ser objeto de maldad de envidia una carta de la sota de espada con el 3 de espada habla de asociación para delinquir habla de rabia rencor ansiedad habla de envidia habla de conflicto o problemas por culpa de terceras personas entonces yo cuando veo la carta de la sota de espada y el 3 de espada digo ten cuidado geminiana geminiano porque alguien te tiene mucho celos porque alguien te tiene mucho celos o porque le hayan descubierto una traición o un engaño el 3 de espada también es una alerta para hablar con nuestros hijos con las personas jóvenes y decirle ten cuidado que vayan a estar involucrando en una relación a tercero porque tanto para un lado como para el otro si tengo el 3 de espada con la carta de la sota de espada o usted se está involucrando en una relación a tercero que te puede terminar muy mal o se están involucrando en tu vida emotivo-sentimental intentando de que usted se divorcie tenga pérdidas este tipo de situaciones la carta de la sota de espada con el 3 de espada también es una lucha tú sabes que esta carta habla de cuando las hijas o los hijos quieren hablar con su madre o con su padre y ella o él no los toman en cuenta no les prestan atención prefiere más la comunicación con otras personas al yo ver esta carta ve a una persona joven que parte de su rebeldía es sentir que no tiene el mismo cariño que no tiene la atención de su madre o de su padre o alguien de su familia y crea conflictos como para llamar la atención la reina de espada yo te pregunto algo Geminiana Geminiano, tu relación culminó tu relación terminó a causa de una persona joven alguna mujer joven alguna sobrina alguna prima alguna vecina alguna conocida alguien joven se metió en tu vida emotivo-sentimental con tu pareja aunque yo te voy a decir algo la reina de espada el 3 de espada y la carta de la sota de espada esto habla Geminis yo no sé si es una suegra yo no sé si es una vecina yo no sé pero es que habla yo no sé si es una vecina una suegra una persona pero es que habla de una persona que intenta verte mal que intenta verte estancada estancado como que no tengas evolución prosperidad mira la carta de la luna envidia traición engaño de verdad la carta es bastante fuerte tú sabes que es la carta cuando yo veo la carta de la luna cuando yo te voy a comentar algo para que nos pongamos un poco al día con esta carta Geminis cuando yo veo la carta de la luna con la reina de espada del 3 de espada y la carta de la sota de espada mira es carta bastante fuerte porque sentir que tú no cuentas con tu propia familia sentir que tú no cuentas con tu madre o sentir que tú no cuentas con tu pareja o sentirte solo o sentirte abandonado eso es lo más triste si yo tengo una sota de espada 3 de espada y reina de espada y la carta de la luna es como un enfrentamiento tú sabes que significa esta carta que aquí la madre y la hija o la madre y el hijo no pueden vivir juntos engaño traición y aquí habla también de que hay que ver Geminis si alguien de tu familia está teniendo problemas con una hija con un hijo por cuestiones de droga porque no hay nada más difícil que la droga o el alcohol o el alcohol y que tengas un hijo o una hija inmersa en este mundo y que te esté vendiendo las cosas y que esté haciendo cosas que dañan y perjudican a la familia y llega un momento en que tú dices tengo cuatro y este y este que está aquí me está dañando mucho la familia y tengo que buscar la forma de sacarlo es una decisión bastante fuerte y unas cartas bastante duras la carta del rey de espada la carta del siete de basto la carta del diablo ve que no es mentira Geminis Geminis yo pienso que tú has tenido últimamente muchas perturbaciones a nivel espiritual siento que estás teniendo mucha ansiedad mucha depresión siento que te sientes estancada y estancado siento que tienes problemas para dormir siento que debes hacerte una limpieza a nivel espiritual y para eso yo te recomiendo esto es una limpieza extremadamente fuerte no te voy a mentir es una limpieza extremadamente fuerte Geminis espero que puedas tomar lápiz y papel pero necesito que agarres seis cápsulas de Alcanfor mayormente el Alcanfor son unos cuadritos verdad y cada creo que cada cuadrito trae seis cápsulas esas seis cápsulas se comprimen se colocan dentro de un mortero y se se machacan verdad se agarra un poquito de azufre se le coloca azufre se le coloca agua ardiente a esa planta se le coloca azufre se le coloca agua ardiente se le coloca un poquito de pólvora se mueve luego se coloca en un envase y se le coloca un litro completo de agua ardiente blanco luego se consigue la planta de la ruda la planta de la cayena y la altamiza y la altamiza estas tres plantas se ripean y se mezcla y con esto no lo puedes pasar por tu cabeza pero te lo pasas por el cuerpo y te lavas bien el cuerpo con jabón de tierra necesito que te bañes fuertemente con esto te bañes bien te estrigues bien todo tu cuerpo para quitar cualquier tipo de problema cualquier tipo de situación si estas teniendo problemas con tus hijos problemas con tu pareja traición engaño estancamiento debes hacerte esta limpieza una vela de color negro y una vela de color blanca atadas la colocas en un plato blanco bien puesta allí bien parada te metes en el baño te empiezas a hacer la limpieza y luego que esperas unos 5 minutos con este producto encima te colocas abundante agua y luego agarras un poquito de la planta de hierbabuena la menta la menta y la hierbabuena con aguardiente y si te lavas la cabeza y te lavas el cuerpo y te refrescas luego que te pasas esta hierbabuena y esta menta vas a agarrar sal marina y te vas a colocar bastante sal marina en el cuerpo y te vas a echar con sal marina termina la sal marina y vas a agarrar un poquito de canela miel con clavo dulce hervido pum la pones a secar y es el último baño que te vas a hacer ese mismo día para que liberes todas esas malas energías porque necesito amiga y amigo del signo de Géminis que de verdad fueron cartas bastante fuertes para comenzar la semana ok para el último que te vas a hacer es ese así que tu número de la suerte para hoy es el número 1427 1427 vámonos con cáncer